El régimen Ortega Murillo reconoce el fracaso del sueño que le quiso vender a los nicaragüenses y al mundo entero con el canal interoceánico de Wangying. Le acaba de quitar la concesión por 100 años al derogar la ley 840. Sin embargo, este no debería de ser un motivo de celebración para los nicaragüenses porque Ortega, en la misma reforma que deroga la ley 840, también reforma la ley 800, que es la ley de la creación de la autoridad del gran canal. Esto quiere decir que en la mente del dictador, esta ley que precede la 840 del 6 de julio del 2012, establece esta autoridad cuyas funciones son la creación de la empresa, el gran canal de Nicaragua que va a administrar no solamente los estudios de factibilidad, sino que también la construcción y la operación del canal interoceánico. Esta empresa tendría la mayoría de las acciones hasta por un 51%. Esta queda totalmente viva. Reforma la junta directiva, esta nueva ley que acaba de pasar de la autoridad del gran canal, elimina a un delegado presidencial y pone al ministro de transporte e infraestructura y elimina al vicepresidente que anteriormente era el ministro de recursos naturales del Marena y lo sustituye por un delegado de la costa caribe y establece la figura de un tercer secretario, es decir, achica la junta directiva de la autoridad del gran canal. De tal manera que este tema de la concesión todavía queda vigente. Lo que se dio es la eliminación de la concesión misma a Wang Yin, pero queda abierta con la ley 800 la posibilidad de confiscaciones y concesiones a un tercero. Y esto probablemente es lo más relevante del caso. ¿Por qué lo está haciendo Ortega en este momento? Muy seguramente porque ella tiene a quien sacarle otra tajada.